Flor y Canto presenta Hecho que influyó de manera determinante en su vida Al recuperar su salud, cambió su conducta y se convenció de que él también sería santo En 1522 viajó a Tierra Santa, pero encontró dificultades y regresó a su país En Valresa, Barcelona, en 1522 y 1523, redactó una obra de gran valor teológico y evangélico Ejercicios espirituales, la cual publicó en Roma en el año de 1548 Con el nombre de ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse Entre 1528 y 1535 estudió en Barcelona, Alcalá, Salamanca y en la Universidad Francesa de la Sorbona de París En esta ciudad, con seis compañeros, hizo votos y consagró su vida a Dios Añadiendo un cuarto voto De estar siempre a las órdenes del Papa y procurar así mayor gloria de Dios Lema de la Orden Ahí cambió su nombre por el de Ignacio Fue ordenado sacerdote en Roma en 1538 En 1540, la Compañía de Jesús recibió la aprobación pontificia Las constituciones indican que sus integrantes deberían de llevar una disciplina casi militar Y consagrarse al estudio Estableció los objetivos principales del instituto La defensa y la propagación de la fe A sus seminaristas, entre otras reflexiones, decía Entramos para aprender, salimos para servir El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras Ignacio fue su designado superior, cargo que desempeñó hasta su muerte Viajó a Roma para iniciar su misión Ignacio y sus hermanos espirituales se dedicaron a predicar Promover ejercicios espirituales Dictar cátedras en las más prestigiadas universidades Y dar conferencias de diversos temas religiosos a toda audiencia La congregación fundó colegios y universidades en España, Roma, Alemania, Francia y Países Bajos Destacó por su fecunda labor apostólica, brillante inteligencia e inspirador escritor Entregó su alma al creador en Roma y fue canonizado por el Papa Gregorio V en 1622 En 1922 el Papa Pío XI lo declaró patrono de quienes practican ejercicios espirituales Y cantó Santa María Reina de la Paz